Estamos ubicados en la finca Candelayma, una finca ubicada en el municipio de Sazaima, Cundinamarca. Esta finca se especializa en la producción de café y aguacate. Acompáñennos. El día de hoy me encuentro con Alejandra, Ana Victoria y Sacha, quienes nos van a enseñar un poco acerca del proceso del cultivo del café. Aquí es el vivero del café, donde primero llega una fase donde se pone la semilla en arena y de ahí nace el fosforito, que es el tallito, y luego la chapola, como la vemos acá. Y después ya entra como una fase de desarrollo donde hace enraizamiento en la bolsa y aquí podemos apreciar las planticas más grandes. Aquí están las semillas de los varietales, que son variedades especiales, como la geisha, borbón, java. Estos son los que tenemos aquí en vivero. Ahora me encuentro con Sebastián, ingeniero agrónomo, quien me va a explicar el proceso después del vivero. Ok, después del vivero los procesos que tenemos que tener en cuenta son, primero, el trasplante. También tenemos que tener en cuenta la parte de la fertilización y la parte de los cuidados de la planta. La fertilización es muy importante porque es lo que nos va a decir la planta si va a producir o no va a producir. Y la parte de las enfermedades y las pelagas es para poder tener en cuenta que nuestro producto final llegue sano a la parte de la bodega. Esto es una enfermedad que lo que nos afecta es la parte de la hoja. No permite que la hoja haga fotosíntesis y lo que va es denigrando toda la parte de la hoja. Se conoce como sercóspora porque tiene un color como si fuera una mancha de hierro. También tenemos estos huecos acá que son por insectos. Estos insectos lo que hacen es comerse la hoja y evitan que haya procesos dentro de la planta y haya una muy buena producción. Esto pueden ser daños por gusano o por algún insecto comedor. Ahora me encuentro junto a Yubi Chacón, consultora científica especializada para el segmento de agricultura. Y haremos un muestreo de parámetros como son pH y conductividad eléctrica, esenciales para un cultivo de café. Para estos parámetros se pueden utilizar este equipo, HI-9114. Él nos da una medición en unidades de pH en pH y en unidades de milisimes por centímetro en la conductividad eléctrica. La medición del día de hoy la vamos a realizar en una dilución de suelo 1 a 4. Acabamos de obtener los resultados en pH de 6.13 y en conductividad de 0.15 milisimes por centímetro. Como hicimos una dilución de 1 a 4, la conductividad la vamos a multiplicar por 4. El control de parámetros como pH y conductividad eléctrica son fundamentales y esenciales para el desarrollo en buenas condiciones de tu cultivo de café. Si quieres conocer todo el portafolio de equipos que tenemos especializados para agricultura, visita nuestra página web. Gracias por ver el video.